Música Bueno miren que paisaje espectacular Esta zona se merecía un nuevo video Y acá estamos nuevamente recorriendo la zona de lo que es el Durazno, del Pinar de los Ríos En esta oportunidad vamos no solamente a hacer un recorrido en moto por estos caminos Sino que vamos a estar llegando a un lugarcito ahí abajo que se llama La Florida Es un camping, hay unas cabañas también, unos dormys para alquilar Y tiene costa hacia el río, el río del Durazno Música Bueno y acá tenemos el ingreso a esta estancia La Florida Que si seguimos para allá iríamos hacia Pinar de los Ríos Y acá nosotros seguimos derecho, hacemos este desvío Y entraríamos hacia este camping Bien para acá, ¿eh? Si Perfecto Bueno y así estamos llegando Estamos al ingreso del camping Estancia La Florida Muy lindo lugar La primera impresión que da, muy lindo Tranquilo, ordenado, prolijo Sin mucha gente, vamos todavía Muy buena gente Arrancamos nuestro segundo día Acá en el camping La Florida Anoche llegamos y bueno, lo primero que hicimos fue encontrar un lugar donde acampar Dediqué un poco a hacer reconocimiento del lugar El clima no estaba muy bueno Por momentos empezó a tronar, a caer algunas gotitas Así que no le dediqué mucho tiempo a la parte de los videos Y si lo quería hacer en el día de hoy Es así que les quiero mostrar la parte más linda que tiene todo este lugar Que es el río Este es el sendero Que nos lleva hacia el río Hoy el tiempo también está un poco gris con algunas nubes ahí en el cielo Lo que deja al río un poco grisáceo, oscuro, apagado Pero cuando llega a salir el sol Se pueden ver, como por ejemplo en esas partes, que el río es bastante transparente Acá es un poquito más profundo, pero allá es bastante playo La verdad que esta parte del río está muy muy linda Ahora vamos a seguir el senderito este Que nos lleva todo bordeando el río Y vamos a ir conociendo las distintas partes que tiene este lugar Por acá cruzamos una vertiente que hay Agua de manantial Bueno, espero que se escuche la voz en esta parte Porque estoy bien cerca del río Que hace ese murmullo de fondo Como la mayoría de los ríos serranos acá de Córdoba Lo que nos ofrece es distintos lugares Un mismo río con distintos escenarios Acá tenemos una parte más correntosa Y acá nada más que a unos 10 metros Tenemos esta parte totalmente tranquila Incluso con arena en el fondo Se puede ir costeando el río todo por un sendero que hay Acá en medio de los pinares Y les voy a ir mostrando los distintos sectores que tiene acá el río para disfrutar Hay para todos los gustos Acá arriba podemos ver más lugares donde la gente está acampando Ahí hay un par de carpas también que han armado Y sigue el senderito que son más o menos unos 300 metros de costa Lo que tiene el camping este Y el río sigue muchísimo más para arriba Que si uno quiere aventurarse por el sendero lo puede hacer Ayer el día estaba totalmente diferente Incluso hoy amaneció diferente Amaneció nublado Nos levantamos súper temprano con los primeros rayos de sol Pero nos quedamos haciendo fiaca hasta tarde Porque el tiempo no estaba muy bueno Pero ahora que es casi el mediodía Se despejó todo Y la verdad que está hermoso el día Bueno acá estamos viendo desde lo alto esta parte correntosa que tiene el río Miren Muy buena está esa parte Ahí te digo que si te metes te lleva la corriente Mínimamente te saca la malla En uno de los videos que yo subía al canal me cuestionaban en los comentarios Que no estaba bien que pase con la moto por un vado que había en el río Porque supuestamente contaminaba Que se yo, no lo contradigo Pero lo que si contamina gente es esto Miren Dos sobrecitos de shampoo Se ve que alguien vino acá al río A lavarse el pelo Y se olvidó de llevarse los sobrecitos Cosa que está mal lavarse el pelo en el río Y también está mal dejar esto Así como lo trajiste hasta acá Te lo podés llevar de nuevo a tu casa Bueno miren Les voy a presentar a alguien Panda Vení Panda Vení Panda Este es Panda Mi perro Compañero A todos lados Vamos juntos ¿Te gusta el agua? ¿Eh? ¿Te gusta el agua Pandita? Hoy lo traje a Panda Que le encanta el río Le encanta el agua Está disfrutando como nunca Te quiero Panda En estos pastizales hay que tener un poco de cuidado Por el tema de las víboras Más estos días de sol Que salen a tomar sol Hay que ir fijándose a donde uno pisa Por eso vengo con este look raro De malla Medias y borsegos Bueno acá se está cerrando mucho El sendero Esta parte Quiero tratar de evitar los pastizales Pero bueno Acá se vuelve a abrir Vamos a seguir El paisaje que hay acá es increíble gente Les recuerdo Estamos sobre lo que sería el río El Durazno Les voy a dejar en la descripción del video Siempre me preguntan la gente Cómo llegar a los videos que yo hago Pero bueno la verdad que es relativo Porque no todos partimos Del mismo punto de origen Yo por lo general Siempre salgo desde Villa General Belgrano Que es de donde vivo Así que les voy a dejar El enlace de Google Maps De este punto Y ustedes bueno De donde vienen Van a saber cómo llegar Acá en esta parte del río Es re profundo Te digo que hay más de 5 o 6 metros para acá Está muy muy buena esta parte Bueno y acá llegué a un lugar Donde ya lamentablemente Por la costa del río No puedo seguir más Acá ya hay acantilado Me tendría que tirar al río Y cruzarlo a nado Hasta el otro lado A ver si puedo seguir por la costa de mi frente Pero bueno Estoy con la mochila Con el dron Vamos a hacer lo siguiente Para no quedarnos con la intriga De qué es lo que hay Más allá adelante De cómo sigue el río Vamos a despegar el dron Desde esta parte Y vamos a ver juntos Las imágenes ¡Chico! 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 Bueno, finalmente me animé a meterme con este traje de Neofren porque el agua está muy muy fría pero bueno, una vez que uno entra ya se acostumbra vamos a recorrer un poquito el río desde adentro ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad que el tiempo está re loco llueve, sale el sol, hace calor, hace frío salimos del río porque se vino la lluvia con todo aprovechamos para almorzar y lo que me quedaba pendiente era mostrarles las instalaciones que hay acá bueno, y este camping no tiene gran infraestructura pero está bueno porque es naturaleza pura la mayoría de las parcelas está acá al borde del río hasta hace un ratito acá estaba lleno de autos y de carpas pero bueno, como es domingo se ve que era el último día de acampe de la gente y se largó a llover la mayoría levantó campamentos y ya se regresaron bueno, como les decía acá hay más o menos un área de unos 500 metros de costa frente al río después tenemos un sector con unos baños y hay distintas partes con parrillitas tanto para venir a acampar o como para pasar el día simplemente acá como dice este cartelito, dice sector para pasar el día y hace referencia a esa parte de ahí tenemos unos quinchitos, unas parrillas, lugar de estacionamiento y acá un poco más adelante, o sea, casi al ingreso, digamos, del camping tenemos estas dos cabañas hay dos cabañas que dan hacia el río y un poco más arriba hay otra cabaña más que también calculo que es de alquiler bueno gente, ahí acabo de informarme las cabañitas en alquiler a precio actual de marzo 2022 es mínimo dos personas 4.000 pesos la noche y después de eso se va sumando 1.500 pesos o sea, si son tres personas, por ejemplo pagan 1.500 cada una para que tengan una idea nosotros por el acampe estamos pagando nada más que 500 pesos y bueno, es un precio súper súper acomodado y hago la aclaración no tengo nada que ver con el camping La Florida no es que les esté haciendo publicidad ni nada de eso yo estoy pagando mi estadía todo como corresponde simplemente me gustó el lugar lo quería compartir con ustedes por si llegan a andar por acá por las zonas las sierras de Córdoba o Valle de Calamuchita esto es cercano a el río El Durazno si les gustan las opciones con poca gente con naturaleza este es el lugar indicado está muy muy bueno así que gente, espero que les haya gustado el video las imágenes que compartí con ustedes hasta el momento y nos estaremos viendo en el próximo video gracias 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 gracias